Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Erkenmerick y Azal Subashi nos sorprendieron esta vez. El dúo recibió recientemente una gran oferta para participar en el mismo proyecto cinematográfico. Erkenmerick estaba muy contento con esta noticia y estaba muy feliz. Quería establecer una relación cercana con la bella actriz y participar en un proyecto cinematográfico. Erkenmerick creía que este proyecto le traería un gran éxito, ya que el director y el guionista de la serie también eran nombres muy exitosos. El guapo actor está muy enojado estos días. La razón por la que es tan triste es que, lamentablemente, la serie ha llegado a su fin. Actualmente está desempleado porque sus ingresos se han agotado. El guapo actor estaba muy esperanzado con esta serie y estaba muy feliz de que la serie comenzara. La familia del apuesto actor siempre lo apoyó y tuvo mucho éxito en su actuación en la serie, pero desafortunadamente la serie no tuvo éxito y finalmente se volvió imposible de ver. Se acabó la racha ganadora de Azal, el motivo es el mismo. A pesar de tener un elenco muy exitoso, la serie terminó porque los índices de audiencia eran muy bajos. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de la pareja para nosotros? Supuestamente, nuestra hermosa pareja tuvo que tomar café para hablar sobre este proyecto dramático. Los gerentes creen que tienen que hacer concesiones. Incluso si no estaban enamorados, al menos querían tomar un café. Azal, que no ofendió a sus gerentes, se reunió con Erken. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.